www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, conformada en el año 2016, nos hemos enterado el miércoles anterior, la semana anterior, sobre la vigencia de un acuerdo ministerial, el Acuerdo Ministerial 74-2017, en la cual nuevamente al Hospital del Cantón Girón se categoriza como Centro de Salud y POS-C. Este acuerdo ministerial, dentro de sus disposiciones transitorias, dice, en la primera, en el término de 60 días, contados a partir de la publicación del presente acuerdo ministerial en el registro oficial, la coordinación de planificación elaborará para su expedición el instructivo para la implementación de la planificación territorial, en el término de 60 días. Pero si tomamos de cuenta, del 19 de mayo del 2017, prácticamente los 60 días están cumplidos. Nos habría ocupado, estábamos en la ciudad de Quito el año anterior, se comprometió, digo, a repotenciar y a mantener el hospital cantonal Aida León de Rodríguez, que debe estar como hospital básico, pero sorpresa que en este acuerdo ministerial, en su parte final, dice que derróquese todas las normas, igual o menor que la tía, que se confundan a las disposiciones del presente acuerdo ministerial. ¿Qué quiere decir con eso? Que prácticamente los acuerdos ministeriales anteriores han quedado sin valor. No es el ánimo de hacer politiquería, señores presentes, el ánimo de la comisión es servir. Nos nombraron en una asamblea con asistencia de esta reunión, señores, sobre todo autoridades de la salud, debe haber un acta, que no lo conocemos hasta ahora. ¿Qué pasó con el informe jurídico de los acuerdos ministeriales? ¿Qué hubo acuerdos que no han sido comunicados a la ciudadanía? En mi interés, en circunstancia, creo que es un derecho humano a la salud y buscar, sobre todo, poder más protegido. Y eso es lo que nos motiva a estar acompañando en nuestro proceso de asamblea para que haya una respuesta humanitaria, una respuesta, sobre todo, al clamor de esta gente sencilla, pobre, humilde, que apenas logra llegar a este centro cantonal para ser atendido. Y si eso se lo quita, entonces le va a interesar más la situación económica. En Quinto nos ofrecieron unos informes por parte del director provincial que nos iban a hacer llegar a la comisión de región, nunca llegaron. Son testigos de los compañeros concejales, los concejales, el alcalde, y algunas autoridades tuvieron noticias en Quinto. Más bien, el 19 de mayo del 2017, hay otro decreto, que no sé con quién socializaron este decreto, porque como ciudadanía sí tenemos, creo, el derecho que nos involucre y nos tome en cuenta para estas resoluciones, porque esto no se maneja de escritores, más bien se maneja de encargo y campo. Siempre Jirón ha estado de pie y pendiente por el desarrollo. Esperemos que ustedes nos entiendan, más bien el afán no es molestar, el afán es desarrollar, pero cómo no desarrollar, pero juntos, juntos queremos que Jirón progrese. El pueblo que se ha creado hace 193 años, en todo caso, Jirón y el test de adelantar se está yendo hacia atrás. Por ende, quiero dar a conocer a la comunidad como tal, que el hospital no se cierra, el hospital va a seguir funcionando en sus especialidades, como lo ha venido dando, y más aún, se va a potencializar la acción con el personal de salud.